Me detengo un instante en mitad de la escalera, meditando el pentaño que viene a continuación. Pasos fuertes, pero firmes, ese duro pero lento, buena letra el camino, una buena elección. Vendido, el daño se viva sobre el viento, vendido, y todo es distinto desde allí. Abran puertas y ventanas, luzca el sol en la escalera, quiero ver por donde piso que cada aroma quede en mí, saboreando cada instante como el anuncio de la tele, detenerme los rellanos tomando aire y seguir. Vendido, el daño se viva sobre el viento, 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 vrees Schlagos,